A mí sinceramente me tienen que explicar algún día los señores Pedro Sánchez y Albert Rivera qué entienden ellos por el respeto a las reglas democráticas. Porque eso es lo que ellos le están pidiendo al Partido Popular, que respeten la voluntad del pueblo. Bueno, yo creo que deberían empezar precisamente los señores Pedro Sánchez y Albert Rivera por respetar ellos las reglas democráticas del sistema. Porque esas reglas democráticas, ese juego electoral fue el que le dio la victoria al Partido Popular con 123 escaños, por 90 del Partido Socialista y por 40 de Ciudadanos. Claro, ellos, esto es como, ¿te acuerdas lo que contaba Ana Botella? Que si sumas peras y manzanas, pues no, de no. O son peras o son manzanas, pero no hay un mixto. Bueno, pues esto es igual. O sea, los 90 escaños del Partido Socialista no se pueden sumar con los 40 de Ciudadanos. Decir, ah, nosotros hemos ganado. No, no, ustedes no han ganado. O sea, aquí el Partido Popular era uno, Ciudadanos era otro y el Partido Socialista era otro. Y en ningún momento nadie dijo que estos fueran en coalición. Sí, claro, por ejemplo, el señor Sánchez destila un odio atroz, un odio acérrimo, exacerbado contra el Partido Popular. Pero es que el señor Albert Rivera, tan morigerado él, tan eso, tan exquisito en sus formas, resulta que se le han visto las costuras. Ha quedado retratado. O sea, él lo que quiere también, al final es poder, quiere entrar ahí. Claro, él no se ha visto en una más grande. Y él no entiende que, fíjense, 40 diputados de Ciudadanos con 123 del Partido Popular sumarían 63. De acuerdo, no se llega a la mayoría absoluta, pero es que menos aún, con 130 que se le ha visto en la suma. O sea, este señor Albert Rivera, la verdad, sinceramente, que se va a mirar. Que se va a mirar más que nada porque va a perder votos. Va a perder muchísimos votos de cara a su electorado. En fin, a mí me da, de verdad, muchísima pena porque Ciudadanos creo que era un partido, hasta el momento, moderado. Creo que tenía ideas, pues, bastante, bastante razonables. Y, sin embargo, aquí, pues, la ambición de su líder puede hacer, o puede acabar haciendo de Ciudadanos, pues, otra UPyD. Un partido que creció, tuvo mucha popularidad. Es verdad que UPyD no llegó al nivel que ha llegado Ciudadanos. Pero, al final, cuando estos partidos están marcados por el personalismo, malo, malo, malo. Y, señor Rivera, las reglas democráticas, si hay que respetarlas, se empieza por respetarlas usted. Y que las empiece a respetar el señor Pedro Sánchez. Por aquí, el que ha ganado las elecciones, les guste o no, ha sido Mariano Rajoy y el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.